Música No siento tu corazón, me brindan a los dos, me extraño al corazón, me extraño al corazón Música No pide compasión, me revuelvo en el sol, sin un rumbo Música No siento tu corazón, me revuelvo en el sol, me extraño al corazón, me extraño al corazón Y hoy, cuando siento tu corazón, me brindan a los dos, me extraño al corazón, me extraño al corazón Música 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 Música